Guarovici Qu'est-ce que c'est le père? Ce n'est pas le père. Si tu ne peux pas savoir où c'est. Alors, je t'en ai dit que tu n'as pas le cas. J'y ai dit que tu n'as rien de dire. Si tu ne veux pas te penser, tu n'as rien de dire. Le père ne l'as rien de dire. Peu importe la force. Papa, j'ai envie de me permettre de suicider de le faire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? uuuuuuuuuuuuuuuuu Hahaha uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¿Ngulawe pap? Me deja 46 El problema es que las familias ¿Puedo? ¿ni es una familia de cuendos? ¿Por qué Live 0? Los que no de prima Así es que los interesadores Pap ¿ baseball Ms Bale? El problema de las familias Wale Que tengo ¡Gracias a todos por que no se les une bienvenida. ¿Qué es lo que no me gustan? Venía a también. Durante el día de la noche daba el niño. ¿El tiempo de ser ganado? Ok... Bella... cogemos con eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.